Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar de lo que veremos en el capítulo 54, pero antes hablaremos de lo que pasó en el capítulo 53, donde hubo una alianza fatal, una alianza horrible, pues Gama, es que a Gama no le sale definitivamente uno. Ellos con un llamado como de por allá de auxilio, trataron de comunicarse con Zeta para confirmarle la alianza que iban a hacer el día de hoy, como era una prueba de contacto. Pero las cosas le salieron súper mal, porque en la pista de juego, Alpha no se dejó. Y por el contrario, Gama quedó en el último lugar y Alpha quedó de segundo. Definitivamente Gama no le pega ni a una. Tanto fue así que obviamente Alpha se dio cuenta de esta alianza y ellos mismos dijeron que eso le pasa a Gama por estarse aliando, que le tienen miedo, y es así lo que está pasando. Definitivamente en este ciclo Gama tiene que darla toda o procurar que su bandera permanezca, porque si no, mejor dicho. ¿Ustedes qué opinan de esta alianza? Déjenmelo saber en los comentarios. Y en la próxima prueba veremos la prueba de sentencia y servicio, donde los participantes tendrán que darla toda para no quedarse sin los servicios de la casa. ¡Gama! ¡Gama!